Este video está increíble porque vamos a aprender cómo controlar la caída de cabello con un tratamiento de agua de coco y limón. Además de evitar el uso excesivo de elementos de calor, este preparado de agua de coco y limón es ideal para fortalecer los folículos pilosos, darle vigor al cabello y evitar su caída. La caída excesiva del cabello es una señal evidente del debilitamiento de las raíces o la deficiencia de algunos nutrientes esenciales. Aunque es uno de los problemas estéticos más comunes en hombres y mujeres, es primordial prestarle atención desde sus etapas iniciales para que la melena no pierda su volumen. Y es que, aunque es inevitable perder hasta 100 hebras diarias, lo mejor es empezar a tomar medidas estrictas para que se convierta en un problema menos severo. Y bien, el tratamiento de agua de coco y limón para frenar la caída de cabello. La combinación de coco con jugo de limón nos brinda un completo tratamiento para la caída excesiva del pelo, no solo por su contenido de nutrientes, sino por su acción hidratante que mantiene las raíces humectadas. Los ingredientes son una taza de agua de coco, que son aproximadamente 250 mililitros, y el jugo de un limón. La preparación. Hay que incorporar el agua de coco en un recipiente y mezclar el zumo de limón. El modo de aplicación. Vamos a desenredar el cabello con un peine de cerdas suaves y separarlo en varios mechones. Vamos a rociar el producto desde las raíces hasta las puntas y realizar suaves masajes con las yemas de los dedos para facilitar su absorción. Hay que dejarlo actuar de 30 a 40 minutos y enjuagar como de costumbre. Hay que repetir su aplicación dos o tres veces por semana para controlar este problema en poco tiempo. Aunque el uso habitual de este producto puede disminuir de forma notable la caída excesiva, es necesario aclarar que sus efectos se deben complementar con una alimentación muy saludable. El consumo de fuentes de antioxidante y aminoácidos esenciales es determinante para combatir el trastorno desde su interior. Por otro lado, es conveniente limitar el uso de elementos de calor y tratamientos químicos, ya que esto puede interferir en los efectos de este remedio. Ya lo tienes. Muy fácil. Mezclas agua de coco con limón, lo colocas en tu cabello desde la raíz hacia las puntas, realizas ligeros masajes y puedes dejarlo de 30 a 40 minutos reposando sobre tu cabello y listo. Vas a notar como la caída de cabello disminuye en cuestión de días. Así como lo escuchas, es impresionante los resultados que se están logrando con este maravilloso remedio de agua de coco con jugo de limón para la caída de cabello. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.